Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la enciclopedia Stanford de filosofía. Mis diapositivas las dividí básicamente en dos secciones. Les voy a hablar primero sobre nuestro modelo de publicación y después las consecuencias de nuestro modelo de publicación. Para aquellos que no conozcan nuestra enciclopedia, que no la hayan visto antes, nos pueden encontrar en plato.stanford.edu. Básicamente ahí pueden entrar a la enciclopedia de Stanford y navegar en ella. Esta es una idea que surgió en 1995. Comenzamos con esta idea, la subimos al servidor y después comenzamos con dos entradas. Y ese fue nuestro punto de partida. La idea era, bueno, no tiene nada de sentido poner algún trabajo de referencias de forma impresa si lo podemos hacer en línea y así se puede revisar con mucha más facilidad. Hoy en día tenemos 1.478 entradas, más o menos 20.5 millones de palabras, que sé que en comparación con la Wikipedia no es nada, no es absolutamente nada insignificante. El propósito era organizar a nuestra comunidad de académicos profesionales, de la filosofía y otras disciplinas relacionadas alrededor del mundo para poder crear y mantener actualizado un trabajo de referencia de libre acceso para colegas, estudiantes y el público en general, con entradas que fueran relevantes para la condición humana, es decir, temas de filosofía. Son los temas sobre los que los filósofos hablamos, cuestiones como la democracia, la eutanasia voluntaria, la filosofía política, la filosofía de la biología, de la física. En fin, hay una gran variedad de temas que se incluyen dentro de nuestra enciclopedia, pero también tratamos de abarcar temas que no se suelen encontrar en la enciclopedia británica ni tampoco en la Wikipedia, temas un poco más oscuros o menos conocidos. Por ejemplo, a los filósofos les interesan estos temas, los agujeros, por ejemplo. ¿Por qué los agujeros? ¿Por qué resultan interesantes los agujeros? Pues porque tienen una ubicación en el espacio y en el tiempo, tienen una dimensión, tienen una forma, pero no tienen masa. Entonces, a los filósofos les gusta pensar sobre la naturaleza de estas entidades y con frecuencia el futuro de la humanidad depende de este tipo de definiciones. Y podremos preguntarnos por qué. Pues quizá esto pase antes, o esto tal vez sea antes de que ustedes empezaran a darse cuenta, pero en el año 2000 la elección entre Bush y Gore se decidió por una cuestión de si había agujeros en las boletas electorales de Florida. Y uno de los funcionarios encargados de la elección tomó una boleta y la mostró en frente de unos periodistas y dijo, yo no sé qué es un agujero, así que vayan a preguntar a un experto. Y alguien fue a buscar en Google y encontró precisamente nuestro artículo de la enciclopedia de Stanford de Keely Marcy y un reportero fue a entrevistarlo. Dijo, a ver, un agujero en una boleta electoral tiene que ser algo similar a un bache en la superficie de la calle que sencillamente deforma, o más bien un agujero profundo que te lleve hacia otra dimensión. En fin, estos son los temas un tanto bizantinos que a veces tienen consecuencias interesantes en nuestra vida diaria. Resulta que para aquellos que no conozcan este dato, les quiero compartir que en la Wikipedia se ha descubierto que la mayoría de los artículos, si le das clic al primer artículo y después haces lo mismo, es decir, darle siempre clic al primer artículo que se te ofrece, el primer vínculo que se te ofrece en el artículo que buscaste, y siempre vas a llegar a la filosofía. Hay una conexión entonces entre nuestro proyecto y el suyo, el de la Wikipedia. Y eso me parece muy interesante, muestra creo que la importancia de lo que estamos tratando de hacer. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es poder ofrecerle una introducción a estudiantes y colegas que no conozcan mucho sobre los temas, algunos ejemplos importantes de literatura sobre la materia, sobre el tema, para que puedan tener una buena comprensión. Ese es un objetivo pedagógico, por supuesto, pero también tenemos otro objetivo dentro de la profesión, que es que queremos que los autores puedan actualizar y mantenerse en contacto con la comunidad profesional siempre que surjan nuevas investigaciones. Si lo piensan, a quienes han leído The Hedgehiker's Guide to the Galaxy, tenemos un grupo de informantes allá afuera, y cualquier artículo de la enciclopedia de Stanford es responsabilidad de alguien que tiene que actualizarla. Y ese es el autor o el grupo de autores que están a cargo de constantemente estar presentándole un nuevo informe a la comunidad sobre las nuevas ideas o investigación que surge a partir de un tema. Esa es nuestra misión. Y entonces, ahora hemos logrado atraer a una comunidad internacional de investigadores, de académicos, gente que está en la Universidad de Stanford. Y tenemos también algunos sitios espejo en Australia, en los Países Bajos, muchos sistemas de respaldo. Tenemos contribuidores de universidades de todos lados del mundo. Y hemos logrado traducir una serie de entradas individuales en una gran cantidad de idiomas. Pero nuestro modelo de publicación creo que es lo que les resultaría de interés a ustedes. Para empezar, tenemos un consejo, y ese es el Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford. Es decir, que los académicos del departamento tienen que pasar por, obviamente, una serie de años en su carrera y pasos para poder alcanzar una plaza fija. Entonces, el hecho de que estén ahí ya es importante. Tenemos también asignados a dos editores administrativos. Y ahora, quiero aclararles que yo voy a utilizar la palabra editor de una forma muy diferente a como la entienden los wikipedistas. Para nosotros, un editor es alguien que revisa, que evalúa, que juzga el valor de una entrada. No es alguien que ofrece contenido. Para nosotros, esos son autores. Los encargados del contenido son los autores. Cuando yo hablo de editores, no piensen en un autor, en alguien que está cambiando el contenido de las páginas. Entonces, bueno, tenemos el consejo, y el consejo asigna dos editores administrativos. Primero, el editor principal, que te da mucho tiempo para poder ser investigador, y eso, por supuesto, te da el peso necesario para poder ser un líder dentro de la comunidad. Y el editor en jefe, el editor senior. Y a partir de las recomendaciones de los editores, estamos constantemente en contacto con todas las personas involucradas en el proyecto de la enciclopedia. Hacemos trabajo de planeación, de asignación de presupuesto. Hacemos toda la infraestructura técnica. Instalamos el servidor, configuramos el servidor Apache, en fin, hacemos todo. Básicamente, todo lo hacemos entre dos personas y un editor asociado y cinco editores asistentes que trabajan a medio tiempo. Entonces, básicamente tenemos tres empleados de tiempo completo, los dos editores, y después los cinco editores asistentes a medio tiempo. Y después tenemos un grupo de voluntarios, que es nuestro consejo editorial. Es la gente encargada de hacer la evaluación, los editores de los temas. Son 140 voluntarios que agrupamos a partir de sus subespecialidades. Y podemos ver aquí en la lista que tenemos gente de estética, de filosofía antigua, filosofía china, epistemología y demás. Esa es la lista de nuestros consejos editoriales. Tenemos 140 agrupados en subespecialidades y tenemos 1,800 autores voluntarios que vienen de universidades de todo el mundo. También ocasionalmente tenemos jueces, digamos, evaluadores externos, cuando tenemos un tema que va más allá de los conocimientos de uno de nuestros editores. Entonces, buscamos a alguien externo. Y, por supuesto, nuestros lectores nos ofrecen un siguiente nivel en términos de control de calidad. Nuestro modelo de publicación se basa en un ciclo de vida de una entrada o de un artículo. Es decir, se crea una entrada a partir de los editores administrativos después de que obtienen la información necesaria, las sugerencias de un editor de tema. Después de que nos dicen, bueno, a partir de mi comprensión de este tema, creo que debería existir un artículo sobre X cosa. Entonces, deberían incluir en la base de datos este artículo. Y a veces tenemos propuestas no solicitadas de miembros de la profesión de que hagamos un artículo de este tema y si se aprueba, lo incluimos. Pero antes de incluirlo, por supuesto, tenemos que hacer una serie de revisiones para ver si existe suficiente sustancia. Entonces, se revisa, se revisa otra vez. En fin, este proceso de revisión pasa por varias etapas antes de su publicación y después se actualiza durante, no sé, los siguientes 15, 20 años. Y después, cuando una entrada ya no recibe actualizaciones constantes del autor original, entonces tenemos que buscar algo nuevo que hacer, porque no podemos dejar que se mantenga la entrada en la enciclopedia a menos que alguien se encargue de su mantenimiento, por así decirlo, de seguir haciendo investigación para actualizarlo. Normalmente lo que hacemos es preguntarles, pedirles a los autores o a los editores del tema que encuentren nuevos coautores. Y eso puede ser complicado porque piensen que el autor, no sé, imaginen que buscan un autor que escribió sobre Santo Tomás de Aquino. Es alguien que pasó 20 años de su vida leyendo toda la obra de Santo Tomás de Aquino. Y, por supuesto, está perfectamente familiarizado con Santo Tomás de Aquino y entonces ya hizo un trabajo de síntesis para ver cuáles son los temas centrales en la obra. Y esta persona, por supuesto, se resistirá a que cualquier otra persona llegue y se haga coeditor y quiera editar su artículo. Eso se entiende, creo. Entonces, hay veces que hay que negociar, hay que hablar con los autores, encontrar algún colega más joven con quienes se sientan cómodos. Cuando no se da mantenimiento entonces a un artículo, los editores del tema tienen que buscar un reemplazo. O cuando ya no resulta útil por cualquier motivo, quizá ya no sea un tema de interés para el mundo filosófico, entonces lo retiramos y lo mandamos a los archivos. Una entrada también puede cambiar porque puede dividirse en dos o puede agregarse a otra entrada, se le puede dar un nuevo título, puede abarcar algo diferente. Y tenemos muchos ejemplos de esto en la enciclopedia. El flujo de trabajo también resulta muy interesante. Cada entrada pasa por un ciclo que es en realidad una secuencia de estados. Cada entrada de una enciclopedia tiene 10 o 15 estados. Déjenme mostrarles este flujo de trabajo. Empezamos con el editor del tema que nos sugiere un tema y después el editor principal que crea el artículo, ese soy yo, cuando dice ahí Ed, ese soy yo. Una vez que creo la entrada, entonces a los editores se les da un tiempo para sugerir un autor. Y después a mí se me da un plazo para invitar a ese autor. Una vez que yo invito a ese autor, él tiene también un plazo para poder responder. Y si se niegan, entonces regresamos a esa etapa anterior y si aceptan, entonces ellos tienen a su vez un plazo, el tiempo que tienen para escribir el artículo. Y después, una vez que presentan la entrada, yo tengo que examinarla, asegurarme de que tenga la forma adecuada. Y si es así, entonces la puedo mandar a evaluación. Entonces la mando a evaluación y una vez que se evalúa, el autor tiene que revisar y pasamos por una serie de ciclos hasta que finalmente llegamos al fondo de esta tabla en la que buscamos a un miembro del consejo que va a decir finalmente si se puede aceptar la entrada. Y entonces me llega un mensaje a mí, esto se hace a través de interfaces protegidas con contraseñas y el editor de tema dice, sí, se puede aceptar la entrada tal como está. Cuando yo recibo ese mensaje, le doy clic a un botón y se lanza al ciberespacio. Y esto nos ha llevado a algunas situaciones un tanto simpáticas. De hecho, todo nuestro sistema de respaldo filosófico se vuelve filosófico porque tenemos una entrada sobre la muerte. Y cuando el editor de tema dice, sí, puedes publicar la muerte, a mí me llega el mensaje que dice, aceptar la muerte como tal. Y entonces eso me parece muy simpático porque el sistema se pone muy filosófico. Así es como funciona. Los autores entonces pueden presentar sus artículos en Word, Latex o HTML y como les digo, pasa por una serie de rondas de revisión antes de ser aceptadas y después pasan a la fila de producción y se les convierte al formato HTML5 o MathJax que hace poquito empezamos a utilizar. Es la norma que usamos ahorita y después se generan páginas de PDF a partir del HTML. Entonces logramos utilizar el WebKit de Apple para poder generar estos contenidos y después los autores revisan nuevamente, editan, nos dan sus correcciones finales y entonces yo lo lanzo al ciberespacio cuando está listo. En el momento de su publicación, la entrada llega al estado en el que el autor debe revisar y tiene un plazo de cuatro años para hacerlo. Sin embargo, este plazo está dado por default. Y si hay alguna investigación nueva que resulte significativa, entonces tienen que revisarlo antes de que se cumplan esos cuatro años. Es decir, que alguien estará pendiente del tema sobre el que trata esa entrada. Y una vez que publicamos este trabajo en HTML, se espera que el autor edite una copia fuera de línea y después edite el HTML en su versión preliminar, digamos, y nosotros le ayudamos a hacerlo hasta que finalmente pueda estar listo. Otra parte importante, bueno, así es como funciona, así es como logramos lanzar las entradas, publicarlas en la web. Y compartimos entonces con la Wikipedia el hecho de tener un acceso abierto y tenemos artículos que son entonces libres y gratuitos y que esperamos que sean una fuente importante de conocimiento, aunque a veces la gente no lo usa bien. Y los coeditores podemos estar pensando de manera inútil que no sé si tenemos información sobre los viajeros en el tiempo o algo así. Esperamos que la gente no los utilice para mal, no como tratar de crear su máquina del tiempo para regresar en el tiempo y causar algún daño a la humanidad. Pero bueno, hay también algunos, alguna gente encargada de investigación teológica que buscan también sistemas o artículos sobre lógica, lógica a la que se puede recurrir cuando hay una contradicción para evitar que surja un conflicto. No sé, hay gente que puede aprovechar mucho para diferentes propósitos la información que tenemos en nuestra enciclopedia. Nuestro modelo de publicación también incluye los archivos llamados trimestrales. En los solsticios y equinoxios creamos una copia fija de la enciclopedia y la volvemos a publicar en Internet en una serie de páginas de archivos. Y como lo hacemos cuatro veces al año, la Biblioteca del Congreso y la revista de Direct Open Access nos consideran una publicación serial y nos asignan un ISSN. Y entonces, así es como nosotros tenemos unas copias fijas inalterables que son las de los archivos que pueden ahí ustedes consultar hasta 1997. Esas son ya copias fijas que no están modificadas. La desventaja es que no todas las ediciones de todas las versiones de un artículo se guardan para la posteridad. Entonces, no sé, si una entrada se publica el día uno y después se actualiza el día dos justo antes de la siguiente fecha de publicación en el archivo, entonces nada más la versión del día dos es la que se va a guardar. Pero, por supuesto, nosotros podemos darle seguimiento a través de correo electrónico porque tenemos una bitácora de todas las actualizaciones que los autores han hecho, que tenemos en nuestro historial. Y sí, si fuera necesario, podríamos en un momento dado reconstruir ese camino. Y la ventaja es que tenemos una historia bastante manejable de versiones que podemos entender muy bien, pero no tenemos necesidad tampoco de estar buscando o rastreando todos los cambios tan rápidos que se incluyen en los artículos en diferentes momentos. También supongamos que publicamos un artículo y el autor, al momento en el que lo lee en línea, se da cuenta de que hay algún error de ortografía, por ejemplo, puede arreglarlo, puede corregirlo. Y el artículo quedará en el archivo ya con sus correcciones en lugar de con los errores. Esas son las ventajas de manejarlo de esa forma. Además de nuestro modelo de publicación, quizá también les interese conocer nuestro modelo de financiamiento. Como nos basamos en el acceso abierto, pues no obtenemos ningún ingreso a partir de la venta de contenido. Entonces, de ahí no sale nada. El presupuesto que tenemos, y nuevamente puede ser insignificante comparado con lo que tiene la Wikipedia, son 500 mil dólares al año a partir de una serie de fuentes. Por un lado, tenemos financiamiento del Stanford University General Fund, el Fondo General de la Universidad de Stanford. Tenemos tres fondos también que se nos otorgan constantemente, fondos de regalías y reembolso, y también los ingresos del financiamiento que recibimos de los amigos de la sociedad SEP, que es esta página que ven aquí. Está en otro servidor, y nosotros al formar parte de esta sociedad, los estudiantes de la universidad pueden, por cinco dólares al año, los profesionales por 25 dólares y por 10 dólares, los profesores investigadores, pueden obtener PDFs muy, muy bonitos de las entradas de la enciclopedia. Y así obtienen una versión, un archivo en PDF en lugar de la versión HTML. Entonces, eso también nos da un 10% del total de nuestro presupuesto anual. Ahora, en cuanto a los tres fondos que recibimos, uno nos viene a partir de donativos pequeños privados, y el otro a partir de donativos privados grandes. Y el tercero, que quizás sea el más relevante, es lo que obtenemos de la biblioteca, que es la SEPIA. Lo que hicimos fue ir a los consorcios de las bibliotecas, a la biblioteca, y decir, a ver, ustedes normalmente pagan para tener acceso a las enciclopedias, y nosotros no queremos eso. Entonces, para poder mantener este esfuerzo vivo durante años, ustedes nos pueden apoyar a poder mantener el libre acceso durante muchos años. Entonces, lo que hicimos fue crear alianzas con los consorcios de biblioteca, y obtuvimos un financiamiento importante a partir de estas bibliotecas, y se paga algo de dinero a la organización SEPIA, que está en la Universidad de Indiana. Entonces, Stanford toma ese dinero que se ha invertido, y se paga un 5% a la enciclopedia al año, y si la enciclopedia en algún momento se cerrara, ese dinero se regresaría a la biblioteca sin ninguna pérdida, considerando nada más la depreciación. Eso quiere decir que tienen un retorno total de 10 a 15%, y si se nos da a nosotros un 5% a partir de esta donación, entonces 5% se puede reinvertir al principio. Y eso lo que quiere decir es que las cuotas de la biblioteca se pueden considerar una inversión para el libre acceso. Y eso fue algo de lo más positivo que nos permitió lograr obtener 3.5 millones de dólares a partir de la donación de la biblioteca. También les ayudamos a detectar las direcciones IP, y vemos los sitios de los dominios, y si efectivamente se ve que es una de las bibliotecas que nos ha dado donativos a través de SEPIA, agradecemos a esa biblioteca o a esa universidad. Les permitimos también descargar copias aisladas de nuestros archivos, y les damos un reconocimiento público en nuestra página de agradecimientos a todas las bibliotecas que nos han apoyado con sus donativos. Mencioné ya también la sociedad de amigos, y la única diferencia entre los 5 dólares, los 10 dólares o los 25 dólares en esas membresías, es que con la de los 25 dólares se puede descargar un número ilimitado de PDFs en cualquier cantidad de tiempo. Mientras que si eres estudiante o si eres un investigador asociado, se te limita a 5 PDFs en 24 horas, cada 24 horas. Entonces, esto es nuestro modelo de financiamiento. El último elemento de nuestro modelo que vale la pena mencionar es el modelo de derechos de autor y licencias. Los autores siempre conservan sus derechos de autor, y lo que eso quiere decir es que ellos han pasado mucho tiempo analizando su conocimiento para poder generar entradas que son de más o menos 12 mil palabras. Entonces, ellos mantienen sus derechos de autoría, pero nos asignan a nosotros una licencia exclusiva para poder distribuir electrónicamente su obra en todos los protocolos de Internet, HTTP, protocolos mail, en fin. Entonces, los autores tienen la libertad de republicar sus entradas verbatim en cualquier medio fijo. Puede ser impreso o CD-ROM, pero no los pueden subir a otro servidor, ni siquiera sus propias páginas web. Y la razón por la que hacemos esa es la siguiente. Si ellos subieran copias a otros servidores, entonces la gente podría tener acceso a ese otro servidor y entonces ya no tendríamos tantas visitas en nuestro servidor y por lo tanto nuestras estadísticas de impacto disminuirían y entonces ya no podríamos tener el financiamiento que tenemos porque nuestro impacto no sería tan grande. Otro motivo es que si subiéramos o si ellos subieran el documento a otro servidor, también las búsquedas en Google las perderíamos porque la gente podría hacer referencia a través de los vínculos a esos otros sitios en lugar de al nuestro y nuevamente eso disminuye nuestro impacto. La cantidad de vínculos que podemos establecer a nuestra página a partir de otras páginas. Después, si suben las copias a otros servidores, también pueden modificarse de forma tal que no sean aprobadas por nuestros editores y nuestros sistemas de evaluación. Y entonces las cosas pueden cambiar. Habría una diferente y por otro lado también habría una nueva opción para citar, una nueva fuente y eso se vuelve confuso. Ahora, como todo está en el servidor de la Universidad de Stanford y sus sitios espejo, podemos contar y medir el impacto que los artículos individuales tienen. Y eso puede ser de mucho valor para los autores porque si conocen el impacto y tienen la estadística, eso puede ser parte de su promoción personal. Es decir, no sé, hay 100.000 visitas, hay 100.000 individuos que han leído mi artículo en el último año académico. No sé, eso puede ser importante. Por eso entonces utilizamos este modelo de licencias y derechos de autor. Sí pedimos regalías, como ya dije, pero solo en el caso de editores comerciales que se van a poner en, no sé, van a imprimirlo en algún libro, por ejemplo, y que obviamente van a obtener ganancias a partir de eso y también en proyectos de traducción académica. Pero tienen que hacerlo siempre y cuando nosotros podamos también revisar nuestras traducciones dentro de nuestra red de contactos para saber que es una traducción bien hecha, válida. Y por supuesto pedimos esas regalías para poder reembolsarnos por esa inversión. Ese es nuestro modelo de publicación, de derechos de autor y de financiamiento. No sé, quiero detenerme ahora para ver si hay alguna pregunta sobre el modelo antes de empezar a hablar sobre las consecuencias del modelo. Yo sé que es poco usual que alguien se detenga a la mitad de su ponencia para esto. Yo utilizo mucho su biblioteca. Me encanta lo que hacen. Para muchos es muy complejo porque hay... Porque a veces los artículos nada más mencionan, no sé, un tema dentro de un campo más amplio de conocimiento. Y yo me preguntaba si, no sé, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás de Aquino, si pudiéramos tener dos o tres artículos diferentes sobre Santo Tomás de Aquino para poder abarcar más material. Ah, sí, pensamos en eso. Hay temas que son muy controvertidos, por los que resulta muy difícil tener un análisis subjetivo a partir de un solo investigador o de un solo académico. Lo hicimos con cosmología y teología. Y nos dimos cuenta de que alguien tenía inclinaciones teológicas y el otro era un físico y filósofo. Y resultó que eran básicamente artículos que se contraponían totalmente. Y nos dimos cuenta de que eso tampoco resultaba eficiente. Por eso hemos decidido que haya nada más una entrada y esa entrada siempre debe procurar ser objetiva, neutral. Básicamente lo hacemos porque si hay un tema controvertido en el que la literatura no logra resolver la controversia, pues el artículo tiene que reconocer eso, tiene que reconocer que existe una controversia y que existen dos caras de la moneda. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer para mostrar estos temas multifacéticos. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el modelo y cómo funciona el modelo? Eso no tiene que ver con el modelo como tal, pero me gustaría mencionar que sí hay en la enciclopedia distintos aspectos del mismo tema. Y libros como la ética de Aristóteles, la física de Aristóteles, no solo estas obras, sino el aspecto. Uno de los temas generales es que hay entradas. Bueno, yo he estudiado en la universidad y sí, 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 pero estos no se empalman. A lo que ella se refiere es tener dos entradas diferentes que se empalmen como tal y que sean exactamente sobre lo mismo. No tenemos ninguna entrada, dos entradas que sean sobre exactamente lo mismo. Bueno, eso es ridículo. Bueno, podrías decir que algunos temas son tan controversiales que no es posible tener un artículo objetivo neutral. No pueden usar a dos autores, acaso. Es muy difícil hacer eso. Pero es una idea que sí tenemos en cuenta. Una pregunta final antes de pasar a las consecuencias. ¿Ese modelo cambia con el tiempo? ¿Evoluciona? ¿Qué parte del modelo cree usted que podría cambiar? ¿Cómo se crea el artículo? ¿Cómo se obtiene dinero de él? Hasta ahora, nuestro modelo, por cierto, no evolucionó, no salió de la nada. Evolucionó con el tiempo. Entre 1995 y 2005 estuvimos cambiando elementos del modelo y desarrollando elementos del modelo de financiación. Y ahora tenemos algo que funciona para nosotros. Y por supuesto, si alguien nos muestra que hay algo que no está funcionando, con mucho gusto nos adaptamos. Pero de momento, las cosas parecen estar funcionando bastante bien. Bueno, creo que hay otras preguntas, pero ¿podríamos dejarlas de lado hasta que hablemos de las consecuencias? Bueno, antes que nada, el primer hecho interesante sobre este modelo tiene que ver con la comunidad colegial de autores profesionales y editores que tienen un conocimiento común sobre cómo funciona este proceso. Y las comunicaciones suelen ser respetuosas y civilizadas entre los editores y los sujetos. Aunque a veces los ánimos se exaltan un poco, pero es fuera de línea. Y a veces, bueno, yo y mis editores tenemos que tratar de ayudar a resolver por mail. Bueno, nosotros le ofrecemos crédito y control a los autores. Y entonces, a pesar de que las entradas son neutrales, se preserva un estilo y el conocimiento de los autores. Y también se demuestra conocimiento experto profesional. Y esto puede ayudar a los autores y a los editores a avanzar sus carreras. El hecho de que hayan editado la enciclopedia de filosofía de Stanford les suele ser de utilidad. Y otra cosa interesante es que los contribuidores, y por eso me refiero a los editores y a los escritores, son partes cruciales, partes interesadas en el éxito del proyecto. A veces ofrecen su conocimiento para las entradas que no son de temas que se les competen. Y a veces, por editar la enciclopedia, se les considera ya simplemente expertos en cierto tema a nivel mundial. Y a veces alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy experto en tal tema y les permitimos escribir. Yo, por ejemplo, escribí sobre God Live Freedom y Freedom Tears. Y he escrito sobre otros filósofos, además de ellos. Y como resultado de que todas estas personas que contribuyen tienen un interés, muchos de ellos hablaban con sus bibliotecarios para que apoyaran al proyecto. Entonces, cuando hablamos con los bibliotecarios, le dijimos, bueno, pueden hablar con los bibliotecarios desde abajo, pero el consorcio le dio apoyo a los miembros del consorcio y eso funcionó a nuestra ventaja. La forma en que resolver las disputas es, primero que nada, los editores de los temas, cuando revisan una entrada que ha sido enviada para su publicación y generalmente ha sido invitada, pero hay un proceso de arbitraje y puede durar varias semanas. Y los editores suelen darnos a nosotros, los editores administrativos, control central, nos dan licencia de revisar el lenguaje y comentarios para que sean constructivos. Sí, porque decimos que o pensamos que si damos conocimientos constructivos y comentarios constructivos y no solo críticos, motivamos a las personas a que mejoren. ¿Qué tipos de disputas hay entre editores? Hay que decir qué tipos de autores hay que invitar y qué tipo de contenidos. Así que hay distintas personas revisando antes de la publicación y con frecuencia nos dan opiniones distintas sobre los contenidos y esto lo tenemos que revisar con un análisis de mail punto por punto de los temas y esto ocurre siempre antes de la publicación. También con frecuencia hay disputas entre lectores, árbitros, editores, autores. Quizá el autor dice, hoy sabes que he recibido reportes de los árbitros, están en conflicto o alguno dice, ah, este árbitro tenía un prejuicio. Pero generalmente por eso tenemos a los árbitros como anónimos, pero con frecuencia ellos se quieren dar a conocer. Bueno, tenemos 140 editores de tema y si cada editor es responsable de 14 artículos, ya tenemos 140 y algunos pues se hacen responsables de más y por eso tenemos alrededor de 1.500. Entonces un editor de tema será responsable de 10 a 15 entradas. Y bueno, también tenemos cosas de interpretación, alcance, pedagogía. A veces nos escriben los lectores y nos preguntan cosas interesantes, sacan a colación puntos relevantes que no fueron tomados en cuenta por los árbitros. Entonces otro de los temas es que hay que responder puntualmente a cualquier crítica. Entonces los administratores y los árbitros y los editores son quienes hay que responder. Entonces no tenemos guerra de edición. Nos la llevamos más fácil en ese sentido. Otra característica que hemos tratado de construir en la enciclopedia de Stanford es la idea de que las entradas deben estar autocontenidas. Bueno, si ven nuestros artículos están fortados por entradas largas y son menos y no son entradas cortas y numerosas, sino que son pocas y largas. Y temas amplios. Bueno, a veces nos dice, bueno, esas son las que tienen 12.000 palabras. A veces tenemos subtemas que a veces decimos, bueno, esto lo podemos incluir como subtema en la siguiente revisión o que un coautor le ayude. Los artículos más sustanciosos, porque son de 12.000 palabras, si te dan crédito académico, porque es bastante trabajo y es más fácil para nosotros como comunidad pequeña mantener pequeñas, bueno, tener artículos más grandes que miles y miles y miles de artículos cortos como hay en Wikipedia. Pero lo que quiero resaltar es que le decimos a los autores que es importante minimizar el número de links de referencias cruzadas de sus artículos a otros. Preferiríamos que los autores introdujeran y definieran y explinieran brevemente cualquier tipo de concepto necesario para entender al resto del artículo. Y al estudiar estos artículos largos significa que el estudiante solo tiene que enfocarse en leer un artículo y no tienes que estar leyendo otros y otros y otros para entender el artículo primero que estabas leyendo. Entonces no tenemos esta pregunta. ¿Qué porción de cada artículo tiene que ser leído para seguir leyendo el artículo para tener un conocimiento comprensivo? Ahora, desafortunadamente la filosofía no atrae a muchas mujeres, solo 21% de los filósofos profesionales son mujeres, así que hemos hecho un esfuerzo por incrementar el número de mujeres que contribuyen. Actualmente 23.4% de nuestro consejo editorial son mujeres, que subió ya de 18% y 55% de los nuevos editores son mujeres y 18% de los autores son mujeres, ya los subimos de 17.9% y 20% de los nuevos autores son mujeres. También les hemos enviado mails a los editores para asegurar que han citado las publicaciones apropiadas y hay una gran variedad de temas de filosofía feminista. Y sin duda que el siguiente presentador nos podrá atestiguar este hecho y que son temas y artículos interesantes. También tenemos que es apropiado para citarse. Creemos que lo que se puede citar en un artículo académico es diferente a lo que se debe citar en un trabajo de referencia. Y una política es que las entradas y bibliografías no deben citar los escritos que no han sido publicados. Si te interesa leer al respecto, les podemos mandar links a unas entradas de blog. Básicamente lo que decimos es que si quieres citar trabajo que no ha sido publicado, lo puedes hacer poniendo links en un espacio especial que se llama Otros Recursos de Internet. Entonces les permitimos poner citas de artículos sin publicar siempre y cuando se pueda revisar eso. Y también hay políticas para que los autores no se sobreciten a sí mismos. Bueno, tratamos de encontrar a autores que les interesa un tema de toda la vida para que trabajen con nosotros a largo plazo. A veces lo hacen por un tiempo corto, pero generalmente se unen durante mucho tiempo. Hay quienes han trabajado con nosotros por 20 años. Entonces mandamos mails de forma frecuente, es automatizado, nos avisa el estado de la entrada y nos dice quién nos debe trabajo y revisa las fechas de entrega. Y le manda un mail a la persona para decirle que ya se acerca la fecha límite y hay que a veces mandar un mail personal. Y también tenemos políticas editoriales para asegurarnos de que el contenido no se estanque y que se haga revisión periódica de las entradas. Finalmente, mi última diapositiva tiene que ver con entrada y esta es una pregunta filosófica. Esta pregunta es algo de lo que hablamos constantemente. Nuestra concepción de lo que es una entrada ha cambiado con los años. Así que nuestro primer criterio es que una entrada debe basarse en un cuerpo de literatura comprensiva. Y nos preguntamos, esto es demasiado amplio, demasiado estrecho, merece un subtema y merecen los recursos. Tenemos pocos recursos, tenemos solo 500 mil dólares al año. Entonces no podemos tener un artículo de cada tema que a cada persona le gustaría ver. Entonces tenemos que tomar decisiones duras. Si tuviéramos más recursos, entonces podríamos posiblemente tener una política menos estricta al respecto. También preguntamos cuál es el factor unificador. Y nuestra conclusión al respecto de lo que debe ser una entrada en la enciclopedia de Stanford es que debería ser un producto revisado por pares de expertos profesionales y que se considera una reflexión profesional sobre un tema destilado para convertirse en un artículo por sí mismo con una introducción neutra dirigida a estudiantes, colegas y miembros del público que podrían no tener información previa del material, pero que quieren aprenderlo. Entonces ese sería el criterio para aceptar. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo y entonces ahora sí pasaremos a las preguntas. Gracias.